Secundaria segundo grado, lengua materna, español, para estudiar mejor. ¡Suscríbete al canal! En esta sesión, para estudiar mejor, vamos a revisar algunos elementos que les permitirán preparar un texto para resumir utilizando fichas temáticas. Las fichas temáticas son una forma de registrar la información más importante de un texto que se lee para conocer acerca de un tema. Aunque quizá ustedes no hayan escrito de manera formal alguna, ya han realizado actividades relacionadas con su elaboración, porque son de gran utilidad para estudiar un tema donde se necesite seleccionar y organizar las ideas principales de un texto. Estas fichas son un recurso valioso para muchos especialistas, tal es el caso de los historiadores, quienes gracias a ellas pueden registrar información de fuentes primarias como crónicas, testimonios, leyes o tratados. Como ya lo han hecho en otras ocasiones, una vez definido el tema sobre el que investigan, es indispensable que elaboren un listado de preguntas guía acerca de lo que ya saben y de lo que requieren investigar. Así podrán comprobar si los textos consultados son pertinentes. Con el fin de valorar las fuentes de información y optimizar la búsqueda de los materiales, los invito a observar el siguiente video. Bienvenidos a su programa Cocina al Auto. En su sección favorita, Esta Palabra Ya Se Coció, queda con ustedes Pepe Papas. Hola, qué gusto que nos acompañen. Hace unos días recibí un mensaje en el que me preguntaron lo siguiente. ¿Cómo puedo saber si un libro contiene la información que requiero? ¿Qué estrategias puedo usar para examinar rápidamente un libro antes de llevármelo del estante de la biblioteca? Hoy cocinaremos ¿Cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia? Acompáñenos. Antes de iniciar con nuestro platillo, hay que tener en cuenta que Al hacer una investigación, podemos encontrar muchos libros sobre el tema que nos interesa. Pero, algunos libros son muy especializados y solamente los expertos los comprenden. Otros tienen información muy básica que no sirve para nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo saber cuál libro es el que más nos conviene? Veamos. La barrida del texto es una estrategia de lectura que consiste en hacer un examen superficial del texto sin leerlo detalladamente. La lectura de exploración es otra estrategia que consiste en encontrar información específica en un texto que ya se conoce. Ahora continuamos con la preparación y selección de materiales para nuestro platillo. Manos a la obra. Primero, escogemos un tema de nuestro interés. Puede ser uno muy fresco, como la literatura contemporánea, o si prefieren, uno maduro como la literatura novohispana. Después, picamos e incorporamos al guiso nuestra lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, que generalmente se basa y deriva de las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Probamos e incorporamos las estrategias de búsqueda, que nos ayudarán a localizar los ejemplares en la biblioteca a través de ficheros, catalográficos o de un catálogo digital. Para sazonar, evaluamos el material. En este punto de cocción, por ejemplo, podemos revisar el índice para darnos una idea de la información que contiene y contrastarla con la lista de preguntas guía que elaboramos. Ojo, para no salar el platillo, asegurémonos de no llevarnos el material de la estantería sin haberlo explorado brevemente. Para ello usamos las técnicas de lectura, barrida del texto y lectura de exploración. Yo prefiero empezar con la barrida del texto, ya que con esta podemos darnos una idea general mediante el análisis de las imágenes, los títulos, subtítulos y estructura del libro. Por último, le agregamos la técnica de la lectura de exploración. Que como ya vimos, nos sirve para identificar un dato preciso. Es decir, podemos buscar rápidamente entre los párrafos, como cuando usamos el diccionario para buscar una palabra específica. Con la técnica barrida del texto, solo leemos las primeras líneas del primero y del último párrafo de una página que nos interese. Identificamos títulos, subtítulos, conclusiones, así como conceptos, datos y fechas clave. Podemos repetirlo rápidamente en diferentes páginas o bien en otros libros para darnos una idea general de lo que tratan. Así sabremos si vale la pena llevarse el material de la estantería para revisarlo con mayor cuidado o si este no resulta relevante y se debe reintegrar preservando el orden. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta, huele riquísimo. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como observaron, existen varias estrategias para seleccionar material de acuerdo con el tema de interés, así como diferentes tipos de lectura para poder evaluar el contenido a partir de la exploración del índice o bien la barrida del texto. Con estas estrategias es posible identificar de qué tratan y determinan si es relevante o no para los fines de la investigación. ¿Qué se necesita para obtener los insumos necesarios y elaborar fichas temáticas? Para profundizar en la comprensión de un texto y extraer información que no es explícita, la inferencia e identificación de ideas principales es fundamental. En el siguiente video, conocerán cómo se puede hacer inferencias de un texto, atendiendo el contexto de cada palabra. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, Esta Palabra Ya Se Coció, queda con ustedes Pepe Papa. Hola Pepe, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal? Les cuento que chateando con nuestro público me he dado cuenta que las dificultades para comprender los textos escritos afectan la redacción de nuevos textos e incluso el disfrute de la lectura. Por eso, hoy voy a preparar dos recetas para mostrar a nuestros televidentes cómo profundizar en la comprensión de un texto. ¡Mmm, qué bien se oye! ¡Como de alta cocina! ¡Y lo es! Los nombres de estas recetas estrellas son la inferencia y la identificación de ideas principales. La inferencia es la habilidad para comprender un aspecto particular de un texto al extraer información que no es explícita, es decir, que no se encuentra de manera evidente en él. Las ideas principales son las partes del texto que contienen los datos más relevantes, aquello que tiene más importancia. Y recuerden que a falta de amor, unos tacos al pastor. Tome nota. Para cocinar nuestras dos recetas, la inferencia y la identificación de ideas principales. Necesitamos un solo ingrediente. Sí, justamente un texto. Vamos ahora paso a paso con la primera receta. Ya que tenemos el texto, el primer paso es marinarlo y comenzar a leerlo de manera constante. Ponemos atención en el contexto, atendiendo el sentido y el valor de cada palabra, frase o fragmento. Fijándonos muy bien en todas las pistas que deja nuestro texto. Una vez que lo terminamos de leer, reflexionamos sobre lo que entendimos y lo mezclamos poco a poco con nuestros conocimientos generales sobre el tema. Y esto es todo. El resultado es una exquisita inferencia. O sea que podemos hacer inferencias de cualquier texto. Exactamente. Veamos un ejemplo. Diana no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. El examen era el día siguiente y para ella era muy importante pasar a la secundaria. Los números no le parecían un tema muy difícil, pero el examen consideraba lo visto durante todo el año. Fijándonos muy bien en la cantidad de especias y en las pistas que deja el texto, podemos inferir lo siguiente. Que ya es mi noche porque Diana sigue estudiando a pesar del cansancio del día. Que Diana está en sexto de primaria, pues se señala que para ella era importante aprobar para pasar a la secundaria. Que Diana tiene un examen final de matemáticas al día siguiente, porque se habla de los números y de una prueba que contiene lo visto en todo el curso. Ahora, hagamos la receta de identificación de ideas principales, que nos aportará una gran comprensión de todo lo que leemos. De nuevo, el único ingrediente que necesitamos es un texto. El primer paso es su lectura. Para saber qué nos quieren decir nuestros gatos, solo debemos hacer una cosa, atender su lenguaje corporal. Estos animales suelen comunicarse, entre otras formas, a través de su postura, los movimientos de su cabeza o de su cola y la posición de sus orejas. El siguiente paso es tomar el texto y partirlo en los párrafos que lo componen. Finalmente, una vez que reconocemos las ideas principales de cada párrafo, las incorporamos hasta lograr extraer la idea principal, en este caso, que los gatos se comunican a través del lenguaje corporal. Y esta palabra ya se coció. Gracias, Pepe Papas. Esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Como se han dado cuenta, el primer paso para comprender un texto y reconocer las ideas principales es separar los párrafos que lo componen y para ello resulta una estrategia ideal identificar las palabras claves del texto. Por otra parte, las ideas secundarias son las que aportan información adicional. Causas y consecuencias de las ideas principales a veces dan ejemplos y otras describen o comparan. Les recomendamos el libro La Historia de la Ciencia, un relato ilustrado de Jack Chalonier, que es una gran oportunidad para ampliar sus conocimientos sobre descubrimientos y problemas científicos interesantes. Elegir la técnica de lectura para identificar los datos principales, así como subrayar las palabras o conectores que denotan conclusión o consecuencia. resultan ser estrategias de gran utilidad cuando se trata de elaborar fichas temáticas cuya función es apoyarnos en el estudio de diversos campos del conocimiento. Bienvenidos a su programa Cocina la Ucina. En su sección Esta Palabra Ya Se Coció queda con ustedes Pepe Papa. Vamos a preparar una receta exquisita. ¿Cómo identificar ideas primarias a partir de palabras clave? Un placer estar de nuevo con ustedes. La razón de nuestra receta de hoy es esta carta de una de nuestras televidentes. Permítanme leerla. Querido Pepe, traté de cocinar una buena nota utilizando como ingrediente principal un texto. Pero al platillo le hizo falta algo. Creo que fue porque no pude identificar las ideas principales como se dijo en uno de sus programas. Por eso, pido su ayuda para que me orienten y despejen las siguientes dudas que me surgieron. ¿Cómo puedo identificar las ideas principales de un texto? ¿Qué estrategias puedo utilizar para identificarlas? ¿Cómo distingo las ideas primarias de las ideas secundarias? Ayúdenme, por favor, porque la cocina es mi pasión. Atentamente, Carmen. no te preocupes, Carmen. Con la receta de hoy podremos encontrar respuestas a estas y otras preguntas. Esto va a estar muy bueno. Antes de comenzar con la receta, es importante saber que las ideas principales o primarias dan información esencial y relevante sobre el tema de manera breve y puntual. Aparece indistintamente al inicio, en medio o al final de un párrafo y se pueden reconocer comparándolas con la función y el tipo de información que aportan las demás oraciones o ideas. Las ideas secundarias, en cambio, aportan información adicional que permiten comprender con mayor profundidad la idea principal. Se distinguen por su función. Contextualizan, ejemplifican, describen, definen, reformulan, comparan, comentan o describen causas y consecuencias de lo que se informa en la idea principal o en otras secundarias. Nuestros ingredientes son tema deseado, textos seleccionados, técnicas de lectura de barrida del texto y lectura de exploración, ideas principales y secundarias. Primero, seleccionamos nuestro tema y los textos que hablan sobre él. después, elegimos la técnica de lectura que puede ser la barrida del texto que consiste en revisar muy rápidamente toda la información o la lectura de exploración con el que solo revisamos las primeras y las últimas palabras de cada párrafo para identificar datos principales. Lo subrayamos y al terminar lo dejamos coser. Después, desmenuzamos poco a poco los párrafos de los textos para identificar las ideas principales, las cuales también subrayamos o anotamos en fichas. Pueden ser, por ejemplo, los conceptos o bien palabras que expresan relevancia en el desarrollo del texto. Frases como lo importante, lo relevante, lo principal, entre otros. Para que nuestra búsqueda sea más completa, es recomendable buscar los nombres o sustantivos. Los verbos como enfatizar, subrayar, destacar, adverbios como principalmente, especialmente, entre otros. En nuestra lectura, podemos identificar detalles o aspectos derivados del tema principal, que amplíen, demuestren o ejemplifiquen las ideas principales. Esto lo podemos subrayar de otro color porque son las ideas secundarias. Repetimos el procedimiento para cada párrafo de los textos que vamos a revisar. Otra recomendación para alzar el sabor a nuestro platillo es detectar los conectores de conclusión como de este modo o por lo tanto. Y también los conectores de consecuencia como por todo lo anterior o finalmente. Esos me gustan mucho. ¿Y eso es todo? Finalmente, sazonamos las palabras y frases clave que extrajimos de todos los párrafos y listo. Tenemos las ideas principales y las secundarias. Y esta palabra ya se coció. Esto fue su programa Cocina de Autor en el segmento Esta Palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Las invitamos a revisar diversos textos relacionados con los temas que estudian en otras asignaturas para identificar las ideas principales y secundarias y puedan elaborar más fichas temáticas. ¿Y por qué no? Proponerse construir un fichero y clasificarlo por asignaturas, temas y subtemas al cual puedan recurrir cuando lo necesiten. En otros programas conoceremos más recursos para conservar la información. Por lo pronto no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Nos vemos en la próxima emisión!